¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Te parece bonito lo que has hecho? ¿Te parece lindo a vos? ¿Te parece lindo todo esto? ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Eh? No me mires así, no me mires así. ¿Te gustaría que fuera yo a donde vos vivís, al jardín y te cagara el jardín? ¿Te gustaría? ¡Ah! No decís nada, ¿eh? No decís nada. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Ya vamos a acomodar todo. Vamos a ver. Vamos a ver si te gusta ahora. ¡Ja! Ahora vamos a ver si te gusta. ¡Ah! 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 En el callejón de mi abuela, que también es el amor. En el callejón de mi abuela...